Nos indicábamos al inicio, se conmemora el Día Internacional de la Mujer y para ello, para conocer detalles, se encuentra con nosotros ya en vivo y en directo desde el campus de la Universidad de Concepción, Javiera Sangüesa. Hay una serie de actividades ligadas obviamente a la universidad y a este día. Javiera, ¿qué tal, cómo estás? ¿Qué actividades hay? ¿Nos puedes contar en detalles, por favor? Hola, buen día Williams. Así es porque la Universidad de Concepción se une a esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo con una gran carta de actividades que va a estar realizando la Casa de Estudios durante toda esta jornada y también la invitación abierta a todas las personas que nos están viendo en estos momentos a participar en ella. Vamos a comenzar hoy a las 12 de la tarde con una actividad en el Auditorio Jaime Baeza, donde se van a mostrar parte de los lineamientos que tiene la Casa de Estudios para trabajar en la dirección de la equidad de género y también la diversidad sexual. Es por eso que la dirección va a mostrar los lineamientos que tiene para este año 2023, los desafíos también que presenta la cartera y además mostrar a los estudiantes que asistan a este acto, mostrar los trabajos que quieren realizar y lo que quieren impulsar también durante toda esta jornada. Queremos mostrarles ahora unas gráficas para que las personas puedan anotarlo y hacer sus teléfonos, tomar apunte y puedan participar en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer que es abierta a todas las personas. Entonces las actividades siguen a las 3 de la tarde que va a ser un acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, donde, bueno, en el Auditorio de la Facultad de Educación de la Universidad de Concepción en el Campus Concepción. Vuelvo a reiterar que estas actividades son abiertas para todas las personas. Ya también a las 3 de la tarde hay un acto de conmemoración del Día Internacional en el Auditorio José Suárez Fajul UDEC en el Campus de Chillán, porque quiere, es cierto, la Universidad de Concepción integrar sus tres campus que tiene en las regiones. También tenemos ya para el viernes 10 de marzo a las 1 de la tarde el acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora en el Campus Los Ángeles. Y ya el viernes 10 de marzo a las 7 de la tarde hay un concierto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Teatro de la Universidad de Concepción en O'Higgins, 6.50 Concepción. Organiza la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción, así que es, no solamente es durante esta jornada miércoles 8 de marzo, sino que son varios días los que va a integrar la Universidad de Concepción para conmemorar este Día Internacional de la Mujer. Un día que están conmemorando bastante casas de estudios y es a la idea, integrarse a esta lucha, cierto, feminista para combatir la desigualdad de género que existe en el día a día y a tanto laboral, entre otros aspectos que se puede ver siempre. Hay varias actividades, lo decíamos. ¿Podemos repetir la actividad del mediodía, por favor, Javiera, que se realiza en la Universidad de Concepción, que va a ser la actividad, por así decir, lo central? Digamos que al margen también hay actividades que en poco rato más se va a comenzar a realizar en el Patio de los Cañones, en Santiago, y que va a comandar, va a encabezar la ministra de la Mujer y también el presidente Gabriel Boric. Estaba anunciado eso para un cuarto, para las 9 de la mañana, pero aún no comienza. En principio estaba proyectado, Javiera, esto para las 9.30 de la mañana. Complementando a lo que decías tú, a ver si podemos detallarlo, con la actividad del mediodía, con el rector de la Universidad de Concepción, Carlos Saavedra, también hay actividades acá, en la Plaza de Tribunales 12.30, la delegación y todas las seremis de la cartera, pertenecientes a las labores que están realizando en este sentido, la delegación, van a estar presentando las estrategias de gobierno en ese sentido. Algo que ya presentó el gobierno regional, encabezado por Rodrigo Díaz, ayer cerca del mediodía, situación que también vamos a llevar. ¿Nos podemos repetir, por favor, las actividades nuevamente, concentrado por sobre todo en lo que pasa a mediodía, en la rectoría, perdón, con el rector? Así es. En el auditorio, Jaime Baez, acá en la Universidad de Concepción, campus de esta comuna, pueden participar todas las personas en un acto. A las 12 de la tarde, vuelvo a reiterar el horario para que puedan participar, donde la dirección de la mujer y también la equidad va a mostrar los lineamientos que tiene para este año 2023, los desafíos también que presentan desde la dirección y mostrar el trabajo que quieren desempeñar durante todo este año. Va a participar todo el directivo de la Universidad de Concepción junto al rector, el doctor Carlos Saavedra, para mostrar estos lineamientos a toda la comunidad universitaria.